Hola chicos, el día de hoy es acá en esta cajera ¿Cómo se pueden venir acá conmigo? Saludos a todos los que me estén viendo en el video Por favor, los que están en viajaron Pueden venir acá Bueno chicos, empezamos con que yo voy a intentarlo a ver Esta agua, esta agua que cae, ahí está limpia Y esta limpia Una, dos, y... ¡Ay! Me espanto Me volví a volver Bueno chicos, ahora el otro es intentándolo ¡Mira mis pies! ¿Por qué yo no puedo? Nada Yo no puedo más Porque tú eras chiquitito Ahora La parte 3 La parte 3 Me voy a mojar de cabeza Me voy a mojar de cabeza Voy a ir para la... Voy a ir para la... ¡Ya! ¡Ay chicos! Y yo aquí voy a ir a chicos ¡Papá! ¡No te vayas aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! Bueno, chicos Bueno chicos, ahora la parte 4 es... ¿Qué vengan a jugar? ¡Vete! Ya, deja. Estoy grabando. Aarón, Aarón, Aarón. ¿Qué puede hacer eso? ¡Ah, qué es tú! ¡Abran mis panchandos! ¡Agarra! ¡Parte cuatro! ¡Ya, ya, dame ese! ¡Parte cinco! ¡Agarra un palo verde! ¡No, no te lo voy a dar! ¡Ese! ¡El verde no! ¿Por qué? Porque lo bueno está. No sé, no se puede jugar. ¡Parte cuatro! ¡Parte cinco! ¡Parte seis! ¡Parte seis! ¡Dose, chicos! ¡Vengan a jugar! ¡Ya! ¡No importa! ¡Vengan a jugar! ¡Vengan a jugar! ¡Vengan a jugar! ¡Papá, dale! ¡Este es una aarón para que me grabes! ¡No, mi amor! ¡Papá, ¿por qué? ¡Papá, chicos! ¡Vengan a jugar! ¡No, no! ¡No, no, 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 no. en parte 7 sumergirse, ¿puedo? espérame no, espérame una más bueno chicos, a la próxima y voy voy, adiós y ahí chicos